Supuestos sicarios de El Cártel de Sinaloa publican fotografías en las redes sociales luciendo sus armas, camionetas y lujos. La página Farándula Buchona publica en Facebook fotos de presuntos narcos o sicarios de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa es una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico. Establecido principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se centran en gran parte de los estados de México. Sin embargo, compite en la demanda y movimiento de droga con los Zetas, y tras una guerra con otras organizaciones logró apoderarse de los territorios que dominaban el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana. Agrupaciones debilitadas. Los mandos visibles de la organización criminal son Ismael Zambada García, Demesou López, Minilic, y Juan José Esparragosa Moreno. Un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe un pago generalmente en dinero u otros bienes. Algunos términos sinónimos son, por ejemplo, asesino a sueldo o pistolero. Más información en el blog del narco.com.